Seguimos en Hola El Salvador y como siempre tenemos temas que a usted le interesan mucho. Mire, uno dice, como buen salvadoreño, cuando se le olvida algo, pero acá vamos a hacer lo contrario. A alguien que se le olvida es un mal salvadoreño y vamos a hablar de un tema que a muchos les agarra la tarde siempre. Y es la declaración de la renta y esto lo puede hacer ahora en línea. Como escuchó bien, sí, anótelo bien y saque una plumita porque le vamos a dar unas indicaciones. Y para eso tenemos al licenciado Jorge Luis Martínez Bonilla, es el jefe de la Fiscalía del Ministerio de Hacienda. Educación fiscal más bien y vamos a hablar de este tema de la declaración de la renta en línea. Licenciado, bienvenido. Bueno, gracias, gracias. Es un placer estar por acá para hablar de eso, que es un tema muy importante. Bueno, hablábamos de su cargo específicamente, la educación fiscal. Es un tema en donde muchos, ya yo le decía fuera de cámara, a muchos nos agarra la tarde para la declaración de la renta. Y no es un buen salvadoreño al que se le olvida, sino que es un mal salvadoreño. Pero ya me comentaba que se nos adelantaron bastante. Sí, definitivamente. Para este año prácticamente la herramienta de declaración en línea es la única vía que se va a trabajar para poder cumplir con este deber. Como ministerio nos hemos propuesto para este año hacer, recepcionar 483 mil declaraciones. Y eso significa que a esta altura ya 300 mil personas cumplieron con ese deber. Así es que, digamos que los números son alentadores. Nos sentimos muy optimistas porque creemos que hay muchas personas que están tratando de derrumbar esa costumbre, digamos, ¿verdad? Cumpliendo con su deber, pues, no necesariamente esperando que llegue el último momento. Licenciado, hablemos de cómo hacer la declaración de renta. Hay muchas personas que no lo han hecho ninguna vez. Creo que para los que ya lo hemos hecho en años anteriores es mucho más fácil porque ya sabemos el proceso. Ahora, alguien que por primera vez lo va a hacer, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, quizás antes de eso yo voy a expresarles que la versión de declaración en línea de este año es una versión mejorada con respecto a la que se tuvo el año anterior. Porque el año anterior lo que sucedió es que solo aquellas personas que ya habían declarado alguna vez eran quienes podían inscribirse en línea y poder enviar su declaración vía internet. Más sin embargo, aquellas otras que nunca habían tenido la oportunidad de declarar, ellas sí tenían que llegar al Ministerio de Hacienda para que allá de manera un poco más ordenada, digamos, y tomándose unos minutos más vía asesoría personalizada, se les daba esta orientación y la oportunidad de cumplir con el deber. Ahora, en este año, esa alternativa de que quienes declaran por primera vez deban de ir al Ministerio de Hacienda prácticamente desaparece. ¿Por qué razón? Porque se estableció ya una mejora en el aplicativo de declaración en línea que permite que alguien que nunca ha declarado lo pueda hacer contando únicamente con cuatro cosas. Cuatro que son bien elementales. La primera es que tenga a la mano su DUI, su NIT, que tenga una cuenta de correo y la constancia de retención que le entregó su empleador. Eso es lo único que necesita. ¿Correo electrónico? Correo electrónico. Mire, estamos hablando empleador y aquellas personas que trabajan por servicio profesional, ¿qué sucede con ellos? Bueno, para ellos también hay una oportunidad de que se puedan registrar definitivamente. Entonces, también en ese sentido es que si hubiese alguna necesidad de orientación adicional, nuestra página web www.mh.gov.sv contiene una serie de tutoriales donde van indicando cuál es el paso a paso para poder obtener comunicación con el Ministerio y poder desarrollar esto sin ningún inconveniente. Ahora bien, ¿qué canales son esos? ¿Qué canales son esos? Uno de ellos es a través de nuestro teléfono que hemos habilitado, que es el 2244-3444. Muy bien. Y además tenemos una cuenta de Twitter que es arroba hacienda dgii y tenemos dos cuentas de correo electrónico que es declaracioninternet arroba mh.gov.sv y la otra cuenta que es asistencia dgii arroba mh.gov.sv. Esas son como los canales que se tienen ahí. Entonces, nadie se puede quedar fuera. Siempre hay la posibilidad de llevar a cabo la presentación de la declaración. ¿Qué tanto ha mejorado, digamos, la afluencia cibernética de las personas que declaran en línea? Porque de pronto alguien como mi papá, por ejemplo, podría decir, ah, es que yo a la computadora no le ha ido mucho. Pero ya se dio cuenta que se ahorra mucho dinero, le ayuda a las instituciones también a gestionar el tiempo administrativo y ya mucha gente cada día vemos como no solo en el Ministerio de Hacienda, sino en otro tipo de gestiones administrativas a nivel gubernamental que se están haciendo a través de las plataformas electrónicas. Sí. Bueno, este año el 100% de declaraciones que se han recibido lo ha sido a través de la vía web, ¿verdad? A través de nuestro portal y poco a poco creemos que la población va a ir entrando más en esa onda, ¿verdad? De poderle quitar el temor, ¿verdad? De tocar una computadora porque la aplicación de declaración en línea que se ha desarrollado es bastante amigable en realidad. Sin embargo, creemos que todavía hay personas, ¿verdad? Que no se sienten con la seguridad de hacer bien, de hacer bien este proceso. Pero por eso es que la herramienta también de entrada, cuando usted le introduce sus datos, ella misma le va guiando e inclusive le puede decir, mire, usted no está obligado a presentar declaración. Y personas como mi papá que no están acostumbradas tanto a tener correo y esto, ¿tienen hijos, sobrinos, etcétera? ¿Y cómo es tan amigable la plataforma que le pueden ayudar de esa forma? Definitivamente. Si gustan, comentamos un poquito el proceso que se debería de seguir. Bueno, una vez que la persona ya tiene a la mano los datos de los que conversé, lo que se hace es que se ingresa al portal de Hacienda y hay una opción que se llama Servicios en Línea DGII. Muy bien. Le da clic en esa opción y va a encontrar la opción Registro. ¿Registro? En Registro se le abre una pantalla donde le va a introducir esos datos, el NID, DUI, le va a incorporar el correo electrónico y el dato del empleador, la persona que le ha efectuado algún pago. Ya con eso prácticamente el mismo sistema le va a generar una contraseña. Y ya toma nota de esa contraseña y luego se va a la opción Declaraciones en Línea. Escoge la opción Impuestos sobre la Renta. Introduce la contraseña que le acaba de generar el sistema y automáticamente, al nomás ingresar, va a tener la posibilidad de ver las cifras que ya ha informado el empleador a Hacienda. Porque esa es una cosa que también la gente la debe de saber. Antes de que presenten su declaración, ya el empleador ha informado al Ministerio de Hacienda, más tardar el 30 de enero, ha informado todas las cantidades que le pagó a las personas que le han brindado sus servicios, sea en forma permanente o sea en forma eventual. Así es que ya la persona encuentra los datos cargados en el sistema, solo verifica que si hay algún dato que pudiera no estar correcto, porque si lo estuviera es porque así lo reportó el empleador, y por lo tanto allí le va guiando, le va diciendo que pase a la siguiente pantalla, observa cuáles son las deducciones a las que tiene derecho, y al final determina el impuesto que le corresponde pagar. El mismo sistema, la misma aplicación le dice, mire, usted no está obligado a presentar la declaración. Ah, muy bien. O pueda que le diga, mire, usted no está obligado a pagar impuestos. O pague. Pueda ser porque la cantidad de ingresos que obtuvo en el año no exceden a los 4.064 dólares, que ese es un mínimo que todo el mundo debería de conocer. Ok. 4.064. Sí, quiere decir que si alguien en el año obtuvo ingresos por 3.000 dólares, por ejemplo, pero por alguna de esas circunstancias le efectuaron una retención, entonces esos, digamos que de los 3.000, en 500 dólares que le pagaron le retuvieron el 10%, 50 dólares. Bueno, no llega a 4.064, pero le descontaron renta. Entonces, ¿qué hacer? Ahí sí tiene que hacer el proceso de declaración para que ya se le habilite el camino de poder obtener su devolución. La otra opción es que le diga el sistema, mire, le corresponde pagar. ¿Qué opciones tiene? Bueno, tiene las opciones de pagar, hacer pagos anticipados, pagos parciales, o también de solicitar pagos a plazo, que son un máximo de seis cuotas, o bien efectuar un pago a través de NPE en banca electrónica. Mencionó deducciones. Tengo entendido que para medicina y para educación existe un máximo para presentar en la declaración. ¿Cuáles son? Y, bueno, primero eso y luego con lo que nos diga tengo otra pregunta respecto a eso. Perfecto. Fíjense que hay algo que a mí me gustaría derrumbar ahora, ¿verdad? Es un mito también, de que todas las personas tienen derecho a los 800 y 800, ¿verdad? En concepto de salud y en concepto de gastos de escolaridad. No necesariamente es cierto. Si una persona ha obtenido ingresos en el año grabados de 9.000 hasta 9.100 dólares, 9.100, automáticamente ya la ley le da la opción y le da el beneficio de que se reclame 1.600 dólares fijos como deducción. 1.600 dólares. Y a eso le va a sumar lo que le han descontado de IS, de Seguro Social. Esas son las deducciones las que tiene derecho. Todas aquellas personas que obtengan ingresos grabados mayores a 9.100, 10.000, 15.000, 20.000, ellos van a tener derecho a 800 dólares en concepto de gastos médicos y gastos por escolaridad. 800 más 800. Pero ojo, toda vez y cuando, en este segundo caso, tenga la documentación correspondiente. Mire, licenciado, solo rapidito, ya se nos acabó el tiempo, pero quiero saber qué pasa si alguien no declara renta. ¿Tiene, según la ley, algo, va a la cárcel, paga alguna multa? Bueno, la ley también tiene su gradualidad, en verdad. Si una persona, por ejemplo, no presenta declaración y habiendo un valor a pagar, pues le va a caer una multa que es el 40% del impuesto que corresponde. Pero puede ser que la persona la presentó fuera de plazo. Esa es otra circunstancia y es lo más común. Que si se tarda menos de un mes después de la fecha tope, que es el 30 de abril, entonces hay una multa del 5% sobre el valor del impuesto. Si el tiempo que se tarda es de un mes a menos de dos, es un 10%. Si es de dos meses a menos de tres, es un 15%. Y si se tarda después de tres meses, es un 20%. Licenciado, le queremos agradecer por toda esta información. Repitiendo, ¿la fecha límite para la declaración de renta? 30 de abril de 2018. ¡Uy! Quedan par de días nada más. Así que, usted póngase las pilas. Hemos platicado con el licenciado Jorge Luis Marrotínez Bonilla, jefe de Educación Fiscal del Ministerio de Hacienda. Y le repito, los correos electrónicos para que usted los tenga muy en cuenta. Declaración, internet, arroba, mh.gov.sv y asistencia, DGII, arroba, mh.gov.sv y el teléfono, 2244-3444. Así que, usted, a declarar en línea porque se va a ahorrar tiempo y también dinero por los recursos que utiliza para ir a las instituciones. Muchas gracias, licenciado. No, un gusto. Gracias por invitarnos, ¿verdad? Y darnos la oportunidad de hablar de estas cosas que para nosotros son esenciales. Y acá es su casa, como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, ahí tenemos más cosas. Ana y Anzi, ¿cómo estamos?